Ya empezamos. Hola a todos. Hostia, ya hay 30.000 personas, espérate. Bienvenidos gente. Hoy es el primer día donde empieza el contenido de calidad aquí en TikTok por todo el apoyo que me dais cada día, no solo con regalos, con suscripciones, con todo. Así que os tengo una dinámica preparada, aparte del chisme de siempre que os encanta, aparte de convivir un ratito con vosotros, quería ofreceros algo diferente, un contenido quizás que, pues no sé, agradable, ¿no? Así que lo que he hecho ha sido comprar de Mercado Libre una caja misteriosa barata. Muchas gracias, thank you, buenas noches. Y otra caja misteriosa cara. Un regalo y tengo que hacer un sonido, creo que ya estoy contagiado. Creo que ya estoy contagiado, no sé. Muchas gracias, thank you, Ana. Muchas, muchas gracias, ¿eh? ¿Y esos pupilentes, te gustan? Se ven muy naturales, ¿verdad? Mira. ¡Hostia, keeping goop! Gracias por esa moto. Thank you, muchas, muchas gracias. Y Luna con la atracción. ¡Ay, quiero ir al Six Flags! Quiero ir al Six Flags. Este mes voy a ir al Six Flags. Cien por cien. Solo o acompañado, me da igual. Gracias, Laura. Madre mía, cuánto regalo. Qué locura. Muchas, muchas gracias. Saludos, Armi. Gemita. Mil. Saludos, saludos. Este mes voy a ir al Six Flags, cien por cien. Hace mucho que no voy. ¿Cuándo vienes a Colombia? En marzo. En marzo voy a Colombia. Parece, ahí nos vemos en Medellín. Gracias, thank you, Ana. Gracias, Sofía, por las rosas. ¡Angita! Muchas gracias por esa ruleta. Siempre me dan ganas de decirle ruleta. No es una ruleta. ¿Qué es eso? Una, una... No sé qué es. No sé qué es. Hola, hola. Bienvenidos a los que estáis entrando. ¿Qué tal? Al tener los ojos de color, ¿son más sensibles al sol? Pues no lo sé. La verdad, sí es cierto que en la mayoría de las fotos salgo así. Pero porque, pues me pega el sol, me molesta mucho. Igual sí tiene algo que ver, ¿eh? No lo sé. Igual te lo has sacado del culo. Claro. ¿Quién sabe? Argentina también. Obvio, a todas partes quiero ir. Pero a ver, vamos a ir abriendo. Vamos a proceder. Esto primero, vamos a abrir los paquetes que me habéis enviado vosotros. Que, pues, llevan aquí un rato. Gracias, Verónica, por suscribirte. Y, pues, quiero ver, ¿no? ¡El primero! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sí, me voy a Ciudad de México. Ahora, este... La semana que sigue estaré por Ciudad de México para un evento. Para los TikTok Awards. ¿Qué es esto? Una caja sin mensajes, sin nada, sin texto, sin carta. Peligroso, ¿eh? Sin protección, sin cel. O sea, ¿esto qué es? ¡Ah, sí es bonito! ¡Hostia, soy yo! ¡De Crisami! Muchas gracias, Crisami. Mira qué bonito. Me ha hecho un cuadro en miniatura. Lo pondré en mi escritorio. Lo pondré aquí en mi escritorio. ¡Ay, que se cae! Espera. Mira, esto se ajusta. Y es un cuadrito así. ¡Joya! ¡Mucha, muchas gracias! Mira, Happy, ven. Saluda. Diles, ¡Hola! Diles, ¡Hola! Gracias por los regalitos. ¿Por qué eres tan bonito? ¡Betty, Matías! Muchas gracias por el águila. Mira. ¡Uy, ha visto el pájaro! ¿Has visto el pájaro? Es que le encantan los pajaritos. Espérate, Happy. Déjame abrir los paquetes, please. A ver, cartita por aquí. Y creo que estos son dibujos. ¡Opa! Mira, mira, mira. Un dibujo de Crypunk. Facherísimo, ¿eh? Bonito. Otro. Otro. Del Crymois. ¿Este de qué Crymois es? ¿Esto fue del primer Crymois? No. O sí. No lo sé, ¿eh? O igual no es de ninguno. Es solo así, imaginario, ¿no? ¡Este soy yo! ¡Este soy yo! Y este... Ah, otro para Pipe. Este se lo voy a dar. Muchísimas gracias, ¿eh? ¡Thank you, thank you! A ver, seguimos. Ven, Happy. Está aquí Happy. Quiere ser protagonista. Happy, ven. Mira. 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 Mira cuánta gente. Hay 40.000 personas viéndote. Es que es tímido, disculpadle. Pero él está muy agradecido con todo lo que me mandáis. Gracias, Cristina. Gracias, Sofía. Thank you, ¿eh? Ay, Dios mío. Espérame. Llama a Jerry. Ya hemos hablado. Nos hemos puesto de acuerdo para los... Para los TikTok Awards. De hecho, lo que os acabo de decir. Muchas gracias, Norita. Thank you. ¿Has visto Happy? Lo que nos están tirando. ¿Qué es esto? ¿Qué me habéis mandado? As always. ¿Qué es esto? Isabel, un saludo. No. ¡Cállate el hocico! ¡Cállate el hocico! No es verdad. Es una... No. Ay, me la pongo. Ya somos besties. Para toda la vida, ¿eh? Ya no te puedes librar de mí. ¿Qué es esto? Pastil. ¿Qué es esto? Cada día me enviáis cosas más randoms, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Son las gafas del ancianito de app? Son las gafas del viejito, ¿no? ¿Pero tan graduadas? Yo veo bien, ¿eh? Tengo buena vista. ¿Qué es esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Están bien. Me las pondré. No sé cuándo ni dónde. Pero encontraré la ocasión para ponérmelas. Te lo prometo. Happy, por favor. No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada. ¡Happy! Me está quitando protagonismo. Está bien, quédate. Pero déjame abrir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Más gafas? Más gafas. ¿Por qué me enviáis tantas gafas? ¿Es porque no tengo? Dame un besito. No me queda... Dame un besito. Gracias, Elinari, por suscribirte. Thank you. Un montón de gafas. Thank you por la llama, Eunice. Uy, estas son de CSI, Miami, ¿eh? Hostia, son rarísimas estas también. Espérame. ¿Son las de Iron Man? Espera, ¿cómo le quito el plástico? Este plástico, ¿cómo se quita? Ah, ya. ¿Me veo como el Iron Man o no? No creo. Creo que no. Siguiente. Está bien. Hay más, espérame. ¿Esto qué es? Javi, esto para mí, ¿eh? Todo. Lo siento mucho, pero... Ah, es una... Es otro collarcito con un alien. Está hermoso. Aquí está la carta que dice ánimo puto el que lo lea. Gracias. A ver. ¿Esto qué es? Abre. Abre, Javi. Te amo. Yo te amo más. Muchas gracias por estar aquí. Un saludito a las 60.000 personas que estáis aquí. Thank you. Apenas estoy... Más gafas. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Uy, esta sí que es tan facha, ¿eh? Esta sí que es tan... Uy, 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 uy. Ahora sí me veo como una superestrella. ¿O qué? A ver. Estas dos cajas que he abierto, o sea, estos son regalitos que me habéis enviado vosotros. Esto no es la dinámica, ¿eh? ¿Aún? Esto me lo habéis enviado vosotros. ¿Qué dice aquí? Oh, tía. Thank you. De parte de Miriam. Muchas gracias, Miriam. Estos regalitos... A ver. Están pensados para mis shows. Vale, 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 vale. Los usaré para los shows, entonces. Un saludito. Besos, besos. Un saludo. Gracias por estar aquí. Thank you, thank you. Hola, hola. Vale, vamos a ir con las cajas misteriosas que he comprado. Os digo, hay de dos tipos. Está la cara y la barata. ¿Qué pasa? La barata me ha costado... Hay dos baratas y una cara. La cara me ha costado como... ¿Cuánto? Creo que unos 1,500 pesos. 2,000 pesos, creo. Me ha costado la cara. Oigan, me di cuenta que creen ustedes que es juego lo de suscríbanse, denle like, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y todas esas cosas. Y si quieren otro video como este, denle like. Los quiero mucho. Una cara de 2,000 pesos y dos baratas de 500. Eso era. Pero hay un pequeño problema con las cajas. Un saludo, un saludo. Un saludito. Hola, hola. Hola, Ashley. ¿Te has teñido las cejas? Me he teñido el pelo y me han retocado un poquito solo las cejas porque se ve raro. No, lo que me he teñido es el pelo porque ya estaba medio rubio. ¿Vosotros veis posible que venga una caja misteriosa en un paquete transparente? No, pues gracias por el misterio. No, pues muchísimas gracias, ¿eh? Tremendo el misterio. Pero bueno, vamos a abrir primero la barata. ¿A qué mierda se le ocurre vender cajas misteriosas y mandarlas con... O sea, en este transparente. O sea, ya estoy viendo más o menos. En fin. Obviamente en la página te dicen que te puede salir desde un iPhone hasta un chicle. Claro que me va a salir un iPhone. Por supuesto. ¿Por qué no? Claro, es obvio, ¿no? Vamos a por el iPhone. Obviamente. A ver, qué mierda aquí. Empezamos con las baratas. Primera caja misteriosa barata. ¿Qué mierda es esto? Small Magic Ball. Aquí no hay un iPhone, ¿eh? Se enchufa por USB y... Estos son... Ya me estoy arrepintiendo. Ya me estoy arrepintiendo. La barata me costó 500 pesos. 500 pesos la barata, 2.000 la cara. ¿Qué es esto? Bueno, mira. Al menos está bonito. Es un llavero de Wall-E, ¿no? La amiga de Wall-E. Está bien. Bueno, mira. 500 pesos de momento no los hemos recuperado. ¿O qué? Vosotros tenéis que ser como mi contador. Yves, eso es. Vosotros tenéis que ser como mi contador y decirme si estamos recuperando la inversión o no, ¿vale? De momento llevamos una bombilla USB y un llavero de Yves. Haced la cuenta. Soy malo en matemáticas. ¿Qué es esto? Espera, ¿te voy a cortar mejor? Estas tijeras me las mandó Sandra, ¿eh? Guzmán, muchas gracias, Sandra. ¿Qué es esto? Una mierda. Es un mouse gaming. Es un ratón gaming. Es un ratón gaming. Toma ya. Muy barato. Es como el plástico más barato que se te pueda ocurrir. Oye, pero suena rico, ¿eh? Suena rico, ¿eh? Suena muy rico. Pero sí se siente como algo que literalmente, o sea, creo que lo aplasto así y ya cruje, o sea, ¿sabes? Ya es como... No sé, en fin. No sé si hemos recuperado la inversión, pero pues seguimos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No es verdad. Espérate. Hay algo aquí muy... raro. Gracias, Alfie. Reyes, gracias por esa playa. ¿Qué es esto? Una plancha para el pelo. ¿Y yo pa' qué quiero esto? Espera, porque creo que hemos triunfado, ¿eh? ¿Cómo se abre esto? Ah, ya. Es una plancha para el pelo. ¿Cómo se usa? Está así, ¿no? Para mi mamá. Es verdad. Se la doy a mi mamá. Listo. Espera, porque voy a dejar para el final esto porque me parece increí... ¿Qué dices? ¿Unos auriculares inalámbricos de Sony? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? Sí, sí. Es que lo que viene ahora está mejor aún. Espérate. No puede ser. Me ha costado 500 pesos. La caja me ha costado 500 pesos. Os lo juro. ¿Alguien sabe lo que cuestan estos? ¿Qué mierda? Uy, pero está abierta la caja. Está abierta la caja. Como 150 pesos. No, no. Sí son nuevos. Sí son nuevos. Los traen hasta el plastiquito. A ver. Sí están. ¿Cuánto cuestan? 80 dólares. Pues ya hemos superado los 500 pesos, ¿no? Son originales. Claro que son originales. No, no son piratas, Clau. Cállate. Son originales. ¿No ves? Ahí dice Sony. Pero espérate porque es que falta el plato. ¿Qué dices? Un reloj. Un smartwatch. Smartband 6. Sí. Hostia, el color es más feo que yo qué sé qué, pero... Un smartband. Espérate, yo estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Ha salido hasta rentable esto. ¿O qué? No sé cómo se usan los smartband. No sé cuánto cuesta esto. Pero va el plato fuerte. ¿Esto es un celular? ¿Esto es un celular? No. No me digas que me he emocionado. Es el cargador. Es el cargador. Qué hijos de... Me había emocionado. Pensaba que era... Digo, no puede ser. Es el cargador. ¿Y qué mierda hago yo con el cargador si no tengo el celular? ¿Me explicas? ¿Sabéis qué? Quizás el celular viene ahora. En el siguiente paquete. Aún nos queda un paquete barato. De nuevo, transparente. Claro que sí. En fin. ¡Hostia! ¡Hostia! Espérate. Me he hecho spoiler. Puta madre. Es que ¿por qué nos hacen transparentes? Muchísimas gracias. Thank you por los regalitos. Si nos amas, haz un corazón con las manos. Os amo. Claro que sí, loco. Dime tú, qué loquitos están un viernes a las ocho de la noche 52.000 personas viéndome en TikTok abrir paquetes misteriosos. ¿Vosotros sois los únicos loquitos que haríais algo así? ¿No hay más? ¿Desde dónde me estáis viendo? Mis ojos son reales. No uso pupilentes. De hecho, soy incap... ¡Oh! Estoy full diamante, chaval. Creo que va a ser casi lo mismo. El paquete misterioso barato creo que va a ser parecido al otro, pero con otras cosas. Un llaverito. Ya tenemos un Ip y un Steve full diamante, chaval. Otro reloj inteligente. Otro smartwatch. Hostia, pero este pro, ¿eh? Pero este... Este es pro, ¿eh? ¿Cómo se me... A ver. Toma. 500 pesos. ¡Ay! ¿Sí parece un Apple Watch o no? ¿Así de lejitos? ¿Desde ahí se parece un Apple Watch? ¡Patty! Gracias por la sub. Thank you. Sí, ¿no? Hostia, Rose. Gracias por los globos aerostáticos. Thank you. ¡Otros! ¡Toma! Muchísimas gracias, Rose. ¡Mua! Thank you very much. Pero qué bueno... ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¡Pero bueno! ¿Rose? Desde más lejos sí parece. ¿Desde aquí sí parece un Apple Watch? Sí parece. Envidiosos. Aquí está el celular, ¿verdad? Como sea otro cargador. ¿Por qué mandan cargadores? De un celular que no tengo. ¿Por qué me ilusionan de esta foto? Vale, sí se parece a la otra barata, ¿eh? Espero que la caja misteriosa cara cambie, ¿eh? Otra plancha. Esta ni la voy a abrir. Esta se la voy a regalar a alguien. Ahí veo. Pero esta la voy a utilizar como regalo de cumple. ¡Patty, Agu! Gracias por regalar cinco subs. Thank you. Bienvenidos sean. Crazy, nos quieres. Di traca, traca. O sea, muchas gracias, ¿eh? Otro ratón gaming. Supermaster Pro Gaming. Supermega de buena calidad. ¿Verdad? Efectivamente. Es exactamente igual que el otro. Los chocas entre sí. Y suena a plástico hueco de lo peor que te puedas imaginar. Otra bombilla. Otra bombilla. Claro que sí, ya tengo dos. Ahora, antes podía tirar a la basura una bombilla. Ahora puedo tirar dos. Gracias. Es un honor. Y otros auriculares. A ver, fuera coñas, los auriculares no están mal, ¿eh? Estos eran Sony. Estos son marca Motorola. Bueno. Bueno, regalitos de cumple. Regalitos de cumple para la gente, para mis amigos cuando cumplan. Ahí está. Vale, vamos con la caja cara. Me ha costado... ¿Qué creéis? ¿Me ha costeado los 500 pesos o no? Saludos, Liliana. Las dos cajas que hemos abierto me ha costado 500 pesos cada una. ¿Sí ha costeado o no? No. Ni con los auriculares. Ni con el reloj. Me han estafado. No me lo puedo creer. Muchas gracias por las rosas. Thank you. Pues vamos con la caja de 2,000 pesos. Pero es que ya me dio miedo. Porque desde aquí la estoy viendo y no se ve de 2,000 pesos. Gracias por la isla. Thank you. Desde aquí la veo y parece caja de 150 pesos. La voy a agarrar con los pies incluso. ¡Hostia! A ver, de que pesa, pesa. Vamos a proceder con el unboxing. No quiero más auriculares. No quiero más bombillas. Y no quiero más planchas. Ni relojes inteligentes. Ni cargadores. Por favor. Fapi, ¿qué haces? ¿Vas a cagar? ¿Y esta posición? Pensaba que se iba a cagar en mi mesa. Me he rayado, mira. Se ha quedado así, quieto. Digo, ¿qué hace? Ah, quería tirar al suelo una caja. Perfecto. ¿Vuestros gatos también tiran cosas al suelo? Ya sé que sí. No hace falta que me contestéis. Caja de 2,000 pesos. Gracias por los regalitos. No te lo puedo creer. ¿Qué es esto? Un cable HDMI. Empezamos mal. HDMI. Empezamos mal. Un mouse. Inalámbrico. Inalámbrico. Gracias por ver el video